de la mañana con trece minutos, vamos con la información del clima para este miércoles en el estado de Tlaxcala, un día soleado y caluroso la mayor parte del tiempo, con cielo despejado y nublados importantes por la tarde, ya para después de las dieciocho horas, en nuestro estado se registrará temperatura máxima de veintidós a veinticuatro grados, una mínima de once, y tenemos probabilidades de lluvia en algunos de los municipios, aquí en la capital, tan solo tenemos un veinte por ciento de probabilidades al norte de nuestra entidad, en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, y la región se espera también, cielo soleado y despejado por la mañana, nublados importantes por la tarde, con diez por ciento de probabilidad de lluvia, una temperatura máxima de diecinueve, mínima de ocho, descenso, marcado de la temperatura, principalmente por las noches para Emiliano Zapata, para que tome precauciones, en Calpuralpan y los municipios que están cercanos, Guayotlipan, y también para Nanacamilpa, se espera cielo soleado y despejado para esta mañana, también para después del mediodía, algunos nublados importantes ya, después de las dieciséis horas, una temperatura máxima de veintiún, de veintiún grados, mínima de nueve grados Celsius, y hay un cuarenta por ciento de probabilidades de que se produzca alguna tormenta por la tarde, y esta pudiera presentar actividad eléctrica al centro de nuestro estado, como ya lo mencionábamos, tendremos un miércoles soleado y despejado, con una temperatura máxima de veinticuatro, veinticinco grados, mínima de diez grados, y tendremos algunos nublados importantes después de las dieciocho horas, con el veinte por ciento de que se produzca algún chubasco disperso por la noche en el centro del del estado, al oriente, en los municipios de Guamantla, el Carmenteque, Exquitla, y la región, también se espera cielo soleado y despejado la mayor parte de este miércoles, con una temperatura máxima de veintidós a veintitrés grados, mínima de nueve grados, y también se producirá algunos nublados por la tarde, y también hay un diez por ciento de probabilidades de que ocurra alguna lluvia dispersa en esta zona, principalmente para Citlaltepec y Coapiaxtla, al sur de nuestro estado, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, cielo soleado y despejado por la mañana, nublados importantes ya después de las dieciséis horas, para San Pablo del Monte se pudiera producir algún chubasco con con intervalos de tormentas, y también la probabilidad de descargas eléctricas, una máxima de veintitrés, mínima de diez grados Celsius, y un ambiente cálido principalmente para Ixtacuixla y Zacatelco para este miércoles, así que disfrute un día de calorcito y del verano que está ya en nuestro estado de Tlaxcala, te recuerdo mis redes sociales, arroba Aizordaz, para estar en contacto con toda la actualización del clima en nuestro país, y también en nuestro estado, la recomendación todos los días, sal con tiempo, obedece el señalamiento vial, respeta los semáforos, y también recuerda que el peatón es primero, bájale dos rayitas, una breve pausa y continuamos.